Amigos, a pesar de la oposición de activistas, las peleas de gallos siguen muy vivas en México en medio de tremenda polémica. Y es que pues es una tradición de la que dependen y subsisten familias enteras en el país. Agustín Olay nos cuenta más adelante. Agustín, te escuchamos. Jessy Lourdes, peleas de gallos que son odiadas y amadas al mismo tiempo, porque si bien muchos no están de acuerdo, lo cierto es que siguen siendo un exitoso espectáculo en las principales ferias de México. El gallo giro es el favorito de la tarde, pero en la arena ninguno retrocede, vuelan y se picotean ferozmente. En minutos el giro se impone sobre el Colorado que termina herido de muerte. Son las polémicas y para muchos sanguinarias peleas de gallos en México. Una tradición que se remonta a principios del siglo XVI y que miles de aficionados disfrutan antes de cada palenque en las principales ferias del país. Cuando uno comienza a criarlos, se enamora de ellos. Donato es un gallero de profesión, asegura que prohibir las peleas, como proponen cada vez más los activistas, sería un error. Puede desaparecer legalmente, pero en la realidad no. En Estados Unidos se prohibió y se siguen jugando peleas en todos lados. O sea, convertiríamos el juego de peleas que hoy es lícito, que además se pagan impuestos por pelear, pelear de gallos, en algo clandestino. Sin embargo, Samia, una defensora de los derechos de los animales, no está de acuerdo. Dice que en realidad solo el dinero motiva las peleas. Nadie debería de ganar dinero con el sufrimiento de ningún animal. Estos animales lo único que ganan es dolor, es sufrimiento, es una mala vida. A muchos ni siquiera los curan. O sea, muchos que no mueren en las peleas, no reciben un tratamiento, solamente los matan o los dejan morir. ¡500, nada más! Sobre todo porque además de las apuestas, a cada gallo le colocan filosas navajas en los espolones, para que el ataque sea mortal. Los cuidamos tres años para mandarle un combate. Y si el gallo gana y demuestra sus características, ese gallo se va a hacer el padrote, se va a hacer el papá de los otros. Entonces, de alguna forma, si gana, como que compra su vida. Gallos que no siempre ganan y mueren abandonados. Peleas que generan cada año alrededor de 2 millones de empleos en este país, con ganancias que superan los 400 millones de dólares anuales. Por eso, pensar en eliminarlas va más allá de solo su valor cultural. Jessy Lourdes, mi reporte. Muchísimas gracias, Agustín. Pero hay que agregar que a esta polémica se suma el posible regreso de las corridas de toros en la Ciudad de México. Ay, caray, esto lo suspendió un juez temporalmente el año pasado. Y ahora la Suprema Corte en México está analizando nuevamente esta medida para ver si las traen de regreso.